Son las 4 de la mañana y nos encontramos in situ aquí con un personaje que está con un cartelito. Buenas noches, señor. Ah, buenas noches. Lo veo que tiene un cartelito, señor. ¿Y quiénes son ustedes? De acá, de la televisión. Ah, ¿ustedes son de nadie te ve? Sí, señor. Ah, sí lo vi. ¿Y qué es lo que dice el cartelito, señor? Señor, se rienda casa y piensa. ¿Y por qué tan chiquitito el cartel? Lo que pasa es que yo no saqué permiso para arrendar. Entonces vengo después a las 2 de la noche. Son las 4 de la mañana, señor. Es que igual también tengo otras cosas para vender. Si alguien quiere comprar, aquí lo espero hasta las 7 de la mañana. Muchas gracias. ¿Su nombre, señor? Ah, Melancia. Muchas gracias. Las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Las 52 serontcas encargados. De magnets, esas 있는데요. Las 6 de la mañana. Las 7 de la mañana. Las 512 tą? Ah, dos? Son las 10.